¿Qué hace Lorena con el pelo mojado saliendo de la casa del español en caña madres? ¡Lorena! ¡Hey! Cuidado con lo que dices. ¿Qué está pasando? ¡Qué bonito! Y cuidado con lo que haces. Coque Reyes. El nuevo perro guardián de Francesca Mayor. ¿Qué quieres? Tantas cosas. No te pierdas al fondo. Hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.